Hola para todos, bienvenidos a otra receta aquí en Cocina con Anita. En unos videos anteriores preparamos una quinoa como una receta base para muchas otras. En estos videos que siguen a continuación les voy a enseñar a hacer una receta dulce y una receta salada con la quinoa que preparamos anteriormente. El día de hoy vamos a hacer unos pancakes de quinoa con arándanos y limón, súper deliciosos, súper fáciles de hacer y lo mejor, nos van a servir para un desayuno, para una media tarde o para llevar a los niños en la lonchera. Es una receta muy versátil, muy deliciosa y va a tener ese toquecito diferente de la combinación de arándanos y limón que es una pareja perfecta. Entonces comencemos la preparación. Esta preparación de pancakes de arándanos y limón tiene tres partes. La primera es la mezcla de los ingredientes. Entonces vamos a comenzar mezclando la quinoa, la harina de trigo, el jugo de limón y ralladura de limón, una cucharadita de miel y una cucharadita de vainilla. Vamos a poner un huevo batido y un poquito de leche. el yogur griego y un tris de polvo de hornear. Vamos a integrar muy bien. Y ya tenemos lista nuestra mezcla. Vamos a ver la segunda parte. Vamos a poner a calentar nuestro sartén y le vamos a poner un toquecito de mantequilla. La vamos a derretir, que quede impregnado todo el fondo de nuestro sartén. El sartén debe ser antiadherente. Y vamos a poner una cucharada de la mezcla que hicimos con la quinoa. Que quede más o menos de un centímetro de espesor. Y vamos a ponerle los arándanos al gusto. Vamos a dejar que comience a hacer hoyitos alrededor para darle la vuelta. ¡Gracias! 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 Uno a uno vamos haciendo nuestros pancakes hasta terminar la mezcla y este es el resultado. Una combinación deliciosa y súper saludable gracias a la quinoa. Miren que se puede hacer una receta dulce tranquilamente y queda deliciosa. Y estos pancakes los vamos a acompañar con una deliciosa miel o sirope. Los vamos a poner al gusto. Los podemos llevar a la mesa y que cada persona le ponga al gusto. Y listos para degustar. Miren que receta tan fácil y tan deliciosa la que hicimos el día de hoy. Espero que les guste mucho. Recuerden que si ustedes hacen mis recetas me dejen el comentario y me cuenten qué tal les quedó. Gracias por cocinar conmigo y nos vemos en nuestra próxima receta aquí en Cocina con Anita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!